BASADA EN UNA HISTORIA REAL KALAN, IRLANDA RÁPIDO, RÁPIDO ¡AQUÍN! ¡ABRAN LA PUERTA, AHORA! Convenio de inmunidad para permiso de extradición Fírmenlo y les diré cómo ingresé a la NASA Cabo a comando, tenemos a Scorpion Es solo un niño Mantenga posición hasta evacuación Objetivo aprendido Solo quería los planos de una nave de guerra ¿Cómo te llamas, hijo? ¡WALTER! ¡WALTER! ¿Escuchaste? Sí, dijiste me tomó por sorpresa No puedo creer que termines conmigo Admito que has sido paciente Los tres meses más largos de mi vida No eres fácil, Walter Oye, creí que esto puede ayudar Durante la relación me acosaste justamente de ser incapaz de conectar contigo a nivel emocional Por eso, escribí lo que creí que podrás experimentar en los próximos minutos ¿Trajiste un documento para conectar conmigo emocionalmente? Y esto es un árbol de decisiones, te ayudará a superar esto Oye, te pago para que arregles el internet, no hables ¿Terminas conmigo mientras trabajas? Soy más eficiente Puede que lo intentes, Walter Pero estás a millones de kilómetros de ser normal Muy bien, Bart Tu mesa está aquí Tu test está listo Y en un momento te atiendo Gracias Hueles muy bien hoy ¿Qué es? ¿Nueva colonia? Me encanta Niño, no juegues con eso Ya vengo, cielo Paige Otra vez tu hijo juega con los aleros Ya sé, Nimos, lo sé Le está costando trabajo adaptarse a la escuela Regresará la otra semana Prometido Oye, está bien El señor Yanakos aprecia el orden ¿Recuerdas que ya habíamos hablado de eso? No significa que tú estés mal Disculpa ¿Puedo ayudarte? No, mejor ayúdalo a él Ya sirve la conexión No regañes al niño Si quieres ganar dinero por 108.3 dólares ¿Qué mes tiene 28 días? Todos Dice la respuesta ¿Debrero? Tenemos una ganadora Idiotas